Desde Comisiones Obreras valoramos de forma positiva los datos de paro que hemos conocido hoy. A pesar de que en el último trimestre se ha roto la tendencia de creación de empleo, porque ha crecido el paro en 1.600 personas, el cómputo global, el análisis del año, es positivo, ya que en Aragón se han creado 28.000 puestos de trabajo y se ha conseguido reducir la tasa de paro al 9%. De hecho, Aragón es la comunidad autónoma donde más baja el paro a nivel anual. Desde Comisiones Obreras consideramos que estamos recuperando el ritmo de creación de empleo que había antes de la crisis del COVID, pero también estamos recuperando otras cosas que no son tan buenas. Los viejos vicios, los defectos de nuestro mercado laboral, sobre todo la alta temporalidad y precariedad que se da. Por eso desde Comisiones Obreras vamos a seguir trabajando para reducir y eliminar, si es posible, esta lacra de nuestro mercado de trabajo. Y eso se consigue aplicando la reforma laboral ya, de forma inmediata. Gracias. 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 Gracias.